Don José, cómo me encanta esa nueva imagen de visión solidaria. Compartirla con los televidentes, por supuesto, hoy, iniciando este 2024. Como verá, pues nos renovamos, pero sin perder nuestra esencia. Eso le pasó a la cooperativa hace unos tres años también que cambió de imagen, pero seguimos siendo los mismos. Así es. Los mismos contando historias, hablando de solidaridad, de personajes tan importantes que han pasado por nuestra cooperativa, que han logrado sus sueños y, por supuesto, vislumbrándonos a nuevos retos para este nuevo año. Don José, y ahí que se me quedó como pensando, me imagino que recordando, ¿cierto?, todos los momentos especiales, por ahí nos encontrábamos esas primeras grabaciones que usted hizo. Ahora les contábamos que fue, ha sido usted nuestro presentador estrella desde el principio hasta ahora en el programa. ¿Usted se acuerda dónde grabó las primeras presentaciones de Visión Solidaria? Eso estaba justamente pensando en este momento, pues, como rememorando un déjà vu, y dije, y claro, estaba con Anastasia Alborotada, y sí. Yo estoy recordando, pues, ¿quién no va a recordar la primera vez que salió al público, literalmente, que me sacaron aquí, a la calle más concurrida de Medellín, Carabobo, y eso pasaba todo el mundo, Carabobo, y tú y yo que soy tan elevado, pues, imagínate, por Dios, eso fue un reto bastante grande. Bueno, don José, pues, recordar eso y también vivir. Veámoslos. Bienvenidos a Visión Solidaria, el programa donde aprenderemos todas las ventajas de ser solidario y trabajar en equipo. Ustedes se preguntarán, ¿quién soy yo? Mucho gusto, soy José Carlos Tamayo Giraldo, oriundo del municipio de Granada, aquí, donde estamos en este momento. Para ser emprendedor solo se necesita disciplina, tener mucho tesón, y, lógicamente, la compañía de una institución como la Cooperativa Cobranada. Todos aprendemos en Visión Solidaria. A mí me tocó enseñarle a Carguelito, un niño muy inquieto. Miremos cómo nos fue en esta nueva entrega del Diccionario Cooperativo. Usted también puede ser asociado a Cobranada y utilizar no solo los servicios, sino también los beneficios que le brinda la Cooperativa Cobranada. Venga y le muestro los beneficios y servicios que tiene la Cooperativa para usted. Hola, bienvenido nuevamente a Visión Solidaria, el programa en el cual contaremos historias de gente sencilla, como usted o como yo, que han encontrado en Cobranada un punto de apoyo para sus programas.